Verde, 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 el cocodrilo que muerde y se sube en un baúl azul, 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 y el baúl en un castillo amarillo, 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 y el castillo en una piedra negra, 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 y la piedra en un tejado morado, 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 y el tejado en una granja, naranja, 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 y la granja en un piojo rojo, 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 adiós piojo rojo, adiós granja naranja, adiós tejado morado, adiós piedra negra, adiós castillo amarillo, adiós baúl azul, adiós cocodrilo verde, au, que muerde.